Bueno, ahora quiero llamar acá al podio al señor Lucas Garbe, que es ejecutivo de la Sociedad Civil en Perspectiva Constitucional. Muchas gracias. Sociedad Civil y Perspectivas Constitucionales. La importancia que ha adquirido el concepto de Sociedad Civil en la teoría política contemporánea responde a cambios sustanciales en los sistemas políticos y en especial al replanteamiento que necesariamente se ha hecho de la relación entre gobiernos y gobernados a raíz del profundo distanciamiento de los ciudadanos respecto al Estado y la crisis global de la política. La reestructuración de la sociedad y la economía de Cuba a partir de 1959 tuvieron como razón y guía al Estado, el único actor legítimo para concebir las políticas de desarrollo económico y político. En consecuencia, el espacio público quedó en propiedad virtual del Estado, convertido en un escenario donde solo se agenda temas de interés general, un espacio público estatal politizado y carente de controles sociales. El espacio abierto para el ejercicio de la democracia se circunscribió exclusivamente al ámbito creado por y desde el Estado con la finalidad que el comportamiento político tuviera lugar sin entrar en contradicciones. Al cabo de más de medio siglo, el resultado ha sido un deteriorado marco político en donde el desequilibrio socioeconómico se hace patente en la desesperanza y la frustración de una población que envejece y de un componente de jóvenes que pone sus miras en la zona de extraterritorialidad. La carencia de un espacio público que otorgara reglas de juego comunes a sus actores, además de unos contenidos éticos mínimos en el desempeño de la política y la participación de la sociedad civil en los proyectos del Estado, han sido elementos decisivos para poner de manifiesto la crisis actual del sistema político y para apuntar hacia un modelo democrático alternativo basado en la participación ciudadana. Los gérmenes de una incepiente sociedad civil se han enriquecido por la aparición de un discurso a nivel global que da prioridad a la participación de ésta en el manejo de lo público y que la alienta a tomar en sus propias manos muchas de las decisiones que antes estaban reservadas para el Estado. Esta perspectiva relaciona el fortalecimiento de la sociedad civil con el correspondiente a lo público. Plantea el papel de las organizaciones de la sociedad civil vinculado a la dimensión pública entendiendo la misma, tanto en el sentido de la defensa de los intereses públicos y de la gestión social orientada por definiciones del mismo carácter, así como de la interacción con otras expresiones de la sociedad civil y con el Estado en espacios de participación públicos. En esta perspectiva de lo público, lo público no se identifica con lo estatal. La definición de lo público, del interés colectivo y del bien común no es potestad de las instancias representativas y del gobierno, sino de la sociedad civil plural que se mueve en el espacio público no estatal y debe participar en esta definición, así como en la gestión y control del mismo. Lo público se ubica entonces como un espacio de mediación entre la sociedad y el Estado, como un escenario de la participación social para la consulta y concertación de las políticas públicas, situándonos en una perspectiva constitucional, la participación en política adquiere entonces un nuevo sentido. Lo social y lo político dejan de ser esferas separadas y la política no es más potestad de las élites partidistas o de la casta militar gobernante. La política no sería ya el escenario limitado para la acción de los escogidos representantes de la sociedad. La participación directa de la ciudadanía y de las diversas organizaciones de la sociedad civil en la deliberación de las políticas públicas se convierte en una actividad de gran importancia en esta perspectiva de proyecto constitucional. La reforma democrática del Estado se realiza directamente con el fortalecimiento de la participación ciudadana en la decisión y gestión de los asuntos públicos. El fortalecimiento de la sociedad civil es dentro de esta perspectiva un proceso paralelo y reforzador de la democratización del Estado, un proceso al que están llamados todos los cubanos, vivan donde vivan, puesto que esta presencia reafirmará la importancia que ha adquirido lo público en el fortalecimiento de la sociedad civil y que responde a diferentes preocupaciones. Primero, la idea de lo público como un mecanismo para profundizar la democracia. Segundo, la necesidad de construir un espacio público como espacio para la integración social, excluir solo lo excluyente. Y tercero, lo público como un momento ético y de redefinición de la política. Dentro de esta perspectiva, lo público sigue siendo lo común pero dirigido a refundamentar identidades y sentimientos de pertenencia y por esta vía reformular un sistema de valores que sostengan el tejido social y que posibiliten la reconstrucción de un orden determinado. Por tanto, el papel que jugará el proceso de empoderamiento ciudadano es concluyente. Esto responde a la existencia de un fenómeno recurrente en la sociedad en el fin de siglo. La desaparición de lazos de cohesión social. En correspondencia, lo que caracteriza a la sociedad civil y que es a la vez una increíble paradoja es que mientras esta crece gracias a la multiplicidad de organizaciones de interés que aparecen, de mujeres, de ecologistas, de jóvenes, de gremiales, de orientación sexual, etc., el predominio de esta misma diversidad ha hecho que se dificulte la idea de un bien común y cada vez más las relaciones sociales luzcan más fragmentadas. El reemplazo previsible de un Estado centrista y totalizador establecido como un marco integrador de esta diferencia hace más grave la cuestión. Por tanto, en este contexto, al diseñar una estrategia que nos asegure la reformulación y la redacción de una constitución, es imprescindible un llamado a rescatar lo público como espacio para convocar nuevas formas de integración social, tolerantes y abiertas, que admitan en su interior la convivencia pacífica de la multiplicidad de voces que hoy compone y en un futuro compondrán el escenario de la sociedad civil desarrollada en Cuba. Se reclama a lo público como sentimiento ciudadano y identidad comunitaria para que esté presente en la definición de políticas, en la toma de decisiones y en la reforma del Estado. Porque las pretendidas reformas económicas en curso no restringen el campo de acción del Estado, sino que a la vez fomentan un vasto movimiento de privatización de las conductas sociales. A la par con el ámbito público, también cambia la esfera privada. Y esta transformación de lo privado, a su vez, altera la reconstitución de lo público. Con vista a un nuevo contexto de sociedad de mercado, todavía con fuertes lazos con el Estado, el fortalecimiento de la sociedad civil obliga a replantearse la integración de un orden social inclusivo. En mi humilde criterio, la recreación del espacio público y por ende del fortalecimiento de la sociedad civil es la que contaría entonces con un escenario adecuado para su accionar y garantizaría en algún orden que la perspectiva constitucional funcionara en la medida necesaria para recomponer la nación que hoy nos hace falta. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos